Voy a explicar yo con palabras las esas cosas que a uno le pasó por el cuerpo. No puedo creer, no sé dudar, no tenía palabras. Y me parece que mi vida está calmo. Y pensé a mis hijos que lo dejó, dejó un legado a ellos y algo para el Depor del Argentino lo dejaron. Pasó mucho tiempo y te llamaron. ¿Vos querías dirigir en el fútbol argentino con lo que implica tu nombre, Diego? Por supuesto que sí que quería dirigir en el argentino. El tema, vamos a ver cuáles eran dos personas. El ambiente del Hidron 2 apuraban a los presidentes para que no me contraten. Diego, contame qué viste en el plantel, cómo fue la charla, arengaste a la gente. ¿Por dónde vas a pasar en tu cabeza la gente que te habla? Gracias. 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 Gracias.